Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema de lógica de predicados. ¿Qué es lógica de predicados? Responde a la necesidad de un lenguaje formal específico que permite expresar el máximo de la riqueza del lenguaje natural. Vamos aquí a utilizar un lenguaje que supera al lenguaje proposicional en algún tipo de vocabulario que voy a mostrar más adelante. También es utilizado para nombrar ciertas palabras que son utilizados en los cuantificadores, palabras como todo y alguno. Vamos a utilizar un vocabulario, por ejemplo, nombre. El número 5 es utilizado como un nombre. Venecia también se considera como un nombre. Cuantificadores, universal y existencial, que son los más utilizados en la lógica de predicados. Símbolos de variable, tenemos por ejemplo, X, Y, Z. Los conectores, ahí tenemos el conector de negación, O, Y. Entonces también puede estar sí y solo sí. Los signos de puntuación, tenemos los paréntesis, las comas, que nos sirven para poder realizar la diferencia o agrupación de variables dentro de la lógica de predicados. Vamos a realizar algunos ejemplos para poder entender esto. Primer ejemplo. 3 es un número primo. Muy bien. Entonces aquí voy a tener un término que va a ser el 3. ¿Cuál va a ser el predicado? Muy bien. ¿Cuál va a ser el predicado? Va a ser, es un número primo. Observemos. Es un número primo. Bien. Entonces, al ya simbolizar término 3 y predicado es un número primo, voy a comenzar la simbolización. Miren, el predicado es un número primo, ¿no es cierto? Y el término 3 se simboliza de la siguiente manera. El número 3 vamos a utilizar una letra minúscula. Cualquier letra, por ejemplo, yo le voy a dar la letra aquí para simbolizar la letra P. Y el predicado, que es un número primo, vamos a utilizar una letra mayúscula. Aquí lo voy a simbolizar con la letra Q. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo queda finalmente la simbolización de 3 es un número primo? Quedaría la letra Q con la letra P. Lo que significa que, quiere decir aquí, es un número primo primo, el 3. ¿De acuerdo? Se leería de esa manera. Entonces, como un consejo, los términos, este es un término, lo vamos a simbolizar con una letra minúscula y los predicados con letras mayúsculas. Para los siguientes ejemplos, ¿de acuerdo? Voy a realizar otros más. Carlos juega. Carlos juega. Entonces, ¿cómo sería la simbolización? El predicado juega, ¿no es cierto? Y Carlos, que es el nombre con letra minúscula, sería JC. Un consejo, para facilitar la simbolización, vamos a utilizar siempre la primera letra del término y del predicado, generalmente la que mayor realce de y nosotros podamos entender dentro de la oración. Por ejemplo, juega con la J. Carlos con la letra C. Pero eso también equivale, yo puedo simbolizar con cualquier letra. Por ejemplo, puedo simbolizar PA y también significaría Carlos juega. Lo importante es comprender que debo simbolizar con letras mayúsculas el predicado y con minúsculas los términos, ¿de acuerdo? Estos serían iguales. Pero para facilitar, yo les indico que utilicemos las primeras letras, tanto de los predicados como de los nombres, para poder entender el ejemplo. Vamos con otro. Jorge es corredor. Jorge es corredor. ¿Cuál sería aquí el predicado? Corredor, ¿no es cierto? Con mayúscula y el término Jorge. Entonces, corredor, Jorge. Corredor es Jorge o Jorge es corredor. ¿De acuerdo? Bien, vamos con otro ejemplo. Jorge está esperando pacientemente. Miren, está esperando pacientemente es el predicado. Miren, todo esto, todas estas palabras forman en el predicado y se puede simbolizar con una letra. Por ejemplo, yo le voy a dar que todo. Está esperando pacientemente. La palabra que aquí me ayuda para mí va a ser pacientemente. Entonces, le voy a simbolizar con una letra P. Y el término que es Jorge, voy a simbolizarla con J. Entonces, esto significa, está esperando pacientemente Jorge. ¿Ok? Miren, no simplemente con simbolizar la letra P significa que va a simbolizar una palabra, sino que en ocasiones simboliza muchas palabras, una sola letra. ¿Ok? Eso hay que tener también claro. Vamos a utilizar, aquí tengo otro ejemplo. El gato Garfield hace muecas. Miren, ¿cuál sería aquí? En este caso el predicado y el término? Muy bien. Entonces, aquí sería hace muecas para mí, esto es el predicado. ¿Y quién es el término? El gato Garfield, ¿no es cierto? Que puede ser simbolizado por la letra G. Miren, hace muecas, el gato Garfield. ¿De acuerdo? M va a simbolizar hace muecas, hace muecas y la letra G. Puede ser el gato Garfield. O si quieren, solo Garfield. Bien, vamos con otros ejemplos para poder entender. Juan es alto, entonces Diana es baja. Aquí vamos a utilizar proposiciones que son atómicas unidas por conectores. Dice, si Juan es alto, entonces Diana es baja. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Si Juan es alto, entonces Diana es baja. ¿Cómo vamos a simbolizar? Miren, aquí tenemos dos términos, Juan y Diana. Y dos predicados que es alto y el otro que es bajo. ¿Ok? Entonces, y un conector, miren, está entonces. ¿Cómo vamos a utilizar aquí? Primero, Juan es alto, entonces diremos, alto es Juan, entonces Diana es baja. Baja es Diana. De esa forma queda simbolizado. Si Juan es alto, entonces Diana es baja. ¿Si? Vamos con otros ejemplos. Juan ganará. Si y solo si. Se entera si se entrena cada día. Miren. ¿Juan ganará? Si y solo si. Se entrena cada día. ¿Quién se entrena? Juan. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Juan ganará? Si y solo si. Se entrena. ¿Juan? Vamos con un último ejemplo. Los números enteros. Los fraccionarios. Son reales. Los números enteros y los fraccionarios son reales son reales. Entonces, aquí como hacemos. Reales son los enteros. Aquí tenemos la partícula o el conector I. Y reales son fraccionarios. Miren. Los números enteros y los fraccionarios son reales. Reales enteros y reales fraccionarios. ¿Ok? Nos veremos en otro tema. Muchas gracias.